Quien sabe que chingados es, pero... Ah, ya está subiendo. Ahora ya es al pizarrón. Muy bien, bueno, pues ahora sí ya. No hay duda, al pizarrón. Bueno, lo que les quiero platicar es un... una demostración muy simple de un teorema... que solía ser muy complicado. Y cuando digo solía ser muy complicado, quiero decir que la demostración que se conocía usaba maquinaria... más o menos profunda. El cálculo de Schubert y la categoría de Schnee Cern y el teorema de Geli coloreado, que a su vez tiene ciertas implicaciones topológicas. En fin, era como matar cucarachas a cañonazos, ¿no? Digo yo. Y entonces yo me encontré en la siguiente demostración, que les voy a hacer un caso chiquito, que es una cosa muy simple. Lo más complicado que uso es que K33 no es plana, lo cual, pues, no es muy complicado. Y necesité demostrar un lema, que resulta ser muy fácil de demostrar, como van a ver. Y es tan fácil de demostrar que yo estoy casi seguro que debe de ser cierto para matroides orientados. Y entonces quisiera terminar empezando la sesión del taller con un problemita abierto. Entonces, la... Pues lo primero es, pues, ¿cómo se ven nueve puntos en el espacio euclidiano de dimensión 3? ¿Qué podemos decir de ellos? Entonces, agárrense sus nueve puntos favoritos. Entonces, ahí empieza el primer para todo, ¿no? Entonces, para cualesquiera, nueve puntos. Y ahora, partanlos en tres como quieran. Digamos, pues, agárrense estos tres y estos tres y estos tres y entonces, para todos, particionen en tres y luego, vuélvanlo a partir en tres pero de tal suerte que cada parte nueva, les voy a llamar los rojos y los azules por razones obvias, que cada triángulo azul intersecte a cada rojo. Entonces, por ejemplo, me agarro uno de aquí, me agarro uno de acá y me agarro uno de acá. Por ejemplo, ese es mi primer triángulo azul y luego este de aquí y este de acá y este de acá. y luego este de aquí y luego este de acá y luego este de acá. Entonces, ahí hay un otro para todo tres pero aquí hay un talque, ¿no? Que todo rojo intersecta a todo azul. Este, y entonces, la conclusión es que existe existe una línea transversal a los rojos o existe una línea transversal a los azules. Entonces, por una línea transversal quiero decir una línea que los agarra así como brocheta, ¿no? Lo cual, pues no es inmediato del dibujo, pero pues es cierto, ¿no? Eso es lo padre, ¿no? de los teoremas. Y entonces, para demostrarlo, voy a escribir a mis puntitos en una tablita y voy a poner aquí a los azules, digamos, les voy a llamar A, B y C y voy a poner acá mis rojos y les voy a llamar U, B y W y a mis puntitos pues les voy a poner nombres, ¿no? Entonces, son el A, B, C, alfa, beta, gamma, V, W. Entonces, ahí están mis nueve puntos y el triángulo A, que es un triángulo azul, usa A, alfa, U. Bueno, aquí, entonces me van a confundir las letras, mejor les pongo XYZ porque si no... el triángulo azul, este es B, beta, Y, y el U, y como vemos, el triángulo A intersecta el triángulo U, en el punto A, etc. ¿no? Ahora, ¿qué significaría que no hubiera una línea transversal? Pues, teoría básica de separoides, ¿no? tres conjuntos convexos o cada uno se separa de los otros dos o tienen una línea transversal. Es decir, tienen una línea transversal si, solo si, este cuate no se separa de estos dos. Es decir, si no tiene una línea transversal, cada uno se separa de los otros dos. Sí está clarísimo, ¿no? Y donde separarse significa, pues, que hay un plano ahí que me deja este cuate de un lado y a los otros dos del otro. ¿No? ¿Está clarísimo? Entonces, vamos a suponer que no hay líneas transversales y llegar a alguna contradicción en algún momento dado de la plática. Si A se separa de BC pues hay un plano que me separa esos tres de estos tres. Entonces, ese plano le voy a llamar H sub A y voy a pensar que A está del lado positivo de ese... Entonces, en realidad estoy considerando el semiespacio que contiene ese changuito. y de esa manera me acuerdo de qué lado está el cingulete. ¿Verdad? Y voy a agarrar un puntito que es ortogonal, me voy a agarrar la esfera unitaria y me voy a agarrar un vector unitario ortogonal a este hiperplano que apunta justo en la dirección de A. Entonces, por allá ya anda un vectorcito unitario y a ese cuate le voy a llamar también A, ¿no? digo, para acabar de confundirnos, ¿no? Entonces, A quiere decir el triángulo pero también quiere decir el vectorcito unitario que es ortogonal al semiespacio que apunta y separa a A de los otros, ¿no? De manera análoga tengo un plano que le vamos a llamar HU más y tiene por ahí pues su puntito, ¿no? que es U su vectorcito unitario y eso hago para cada separación y además puedo unir a A y a U con un segmento de geodésica esférica el cual pues tiene todo el derecho de llamarse A porque es la intersección de U con A ¿sí? ¿está claro? y hago eso para todas las separaciones las cuales sé que hay porque estoy suponiendo que no hay transversales pues si se lo piensan en un momento lo que acabo de hacer es dibujar acá 3-3 en la esfera ¿eh? no bueno lo acabo de dibujar yo no estoy justo ¿no? ese es todo ese es todo el punto que el cruce que implica ese dibujo va a ser la contradicción ¿ok? entonces pues habrán discursos elementales de teoría topológica de gráficas que K 3-3 no es plana y como bien ya apuntó Colia pues ahí debe de haber algún cruce sin pérdida de generalidad ese cruce pues digamos si aquí estaba A pues voy a suponer que es con Z por ponerle nombre ¿no? son algunas dos aristas de ahí ¿no? lo que sí sé es que no es o sea si agarro A pues no es ninguno de estos ninguno podría agarrar cualquiera de estos cuatro en principio ¿no? es totalmente simétrico salvo nombres entonces vamos a agarrarnos ahí pues por ahí había un Z y ese cuate se llama WC ¿no? este entonces por ahí está el W y por ahí está C y yo digo que eso es una contradicción ahora una contradicción ¿a qué dirán? pues justo al lema que es el que queremos generalizar entonces déjenme escribirlo a manera de lema entonces tengo por ahí cuatro hiperplanos con sus respectivos ortogonales déjenme escribirlo así este tengo un A ortogonal que es un H sub A positivo y un B ortogonal que es un no B no tengo ¿no? A tengo un U y tiene su plano este U positivo y tengo uno que se llama C que es H sub C positivo y tengo un W que tiene su ortogonal que tiene su H sub W positivo ¿no? entonces tengo cuatro hiperplanos fíjense que esto no va a depender de la dimensión esto va a ser cierto en dimensión 27 y tengo un punto A que está en donde está en la intersección del positivo de U con el positivo de A entonces está en H A positivo intersección H U positivo pero no está en el semiespacio positivo de C ni en el semiespacio positivo de W porque justo los que separan a Z pues justo estos cuatro quedaron del lado negativo ¿no? es decir no está en H W positivo unión H C positivo ¿verdad? análogamente tengo a Z en H W positivo intersección HC positivo menos HA positivo unión HU positivo ¿sí? estoy justo codificando que este cuate quedó del lado positivo del que separaba C y del W y eso implica que el cono positivo de A y de U intersección el cono positivo del W C es vacío lo cual contradeciría que se cruzaba no solo no se cruzan en la esfera no se cruzan en ningún lado todo el cono positivo de esos dos vectores ¿no? o sea desde aquí desde el origen todo el cono positivo y todo el cono positivo del otro son ajenos entonces si yo logro demostrar esto pues esto contradeciría al cruce ¿de acuerdo? y la demostración pues es derechita no hay más que traducir las hipótesis del teorema entonces sin pérdida de generalidad voy a suponer que el origen está en HA intersección HU si no estaba traslado todo mi bronca y es claramente es una propiedad cerrada por traslaciones pero una vez que hice esto pues ya no puedo suponer que el origen está en la intersección del WC ya sería mucho suponer pero entonces me agarro un punto ahí nada más para poderle poner nombre a las cosas ¿no? entonces ¿qué significa que A está en el semiespacio positivo de A? pues eso significa que A punto A es positivo ¿no? de manera análoga A punto U pues es positivo ¿qué significa que está del lado negativo de este cuate? pues que A menos P punto W pues es negativo y de manera análoga A menos P punto C pues es negativo ¿no? justo este renglón es exactamente esto ¿no? ni más ni menos ¿y qué onda ahora con Z? pues ahora Z punto A pues ahora va a ser negativo Z punto U va a ser negativo Z menos P punto W va a ser positivo y Z menos P punto C pues va a ser positivo eso es exactamente que este cuate está en estos positivos y en estos negativos ¿no? ¿Alguna queja? La negativa no es estricta ¿no? Estricta ¿es estricta las últimas dos líneas? Sí, 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 estoy ¿no? Si no estoy en el positivo eso puede decir que estoy sobre el costo o en el negativo supongo que pierdo otra cosa ah entonces lo muevo tantito y lo saco de ahí ¿no? Lo chispo ok de acuerdo de acuerdo entonces vamos a ponerle aquí este unión el el cerrado digamos ¿no? chingues para que no haya queja ¿no? ¿ahora sí? ok y ahora yo quiero suponer que esto es vacío entonces voy a suponer que hay un punto allá adentro ¿no? lo voy a demostrar este por contradicción ¿no? entonces voy a suponer que efectivamente hay un puntito ahí y déjenme ahora ya se me acabaron las letras chinga ¿cómo le llama a ese cuate? vamos a llamarle exí ¿no? digo eta entonces supóngase usted que existe eta en el positivo y eso ¿qué significa? que lo puedo expresar como r veces a más s veces u con r y s positivos eso es que está en el positivo de aquí y al mismo tiempo lo puedo expresar como i veces w más j veces c y entonces r s i y j son todos positivos ¿no? otra vez si era cero me chispo tantito ¿no? tengo ahí un abiertote lo puedo chispar ¿no? y bueno yo digo que ya todo esto puesto junto pues es una autocontradicción en sí misma ¿por qué? ¿por qué? fíjense ¿quién es A punto ETA pues esto es A punto ¿con quién me conviene? ahí es donde las transparencias son mucho más fáciles que el pizarro ¿no? pues tengo que sustituir a ETA por uno de estos dos por el que me convenga ¿no? vamos a suponer que a ver si me sale a la primera por este de aquí R A más S U y entonces me queda R veces A punto A más S veces A punto U y esto es positivo ¿por qué positivo? porque A punto A es positivo A punto U es positivo S es positivo este es positivo positivo más positivo positivo ¿y quién es? ¿quién es? ¿quién me conviene ahora? A menos P punto ETA pues este cuate es A menos P punto y ahora me voy a agarrar al otro changuito ¿no? y W más JC y entonces me queda este por este negativo este por este negativo ¿no? negativo esto es menor que cero pero entonces eso significa que A punto ETA es menor que P punto ETA paso este que estaba restando lo paso para allá del otro lado y este cuate yo sabía que era mayor que cero conclusión P punto ETA mayor que cero y ahora créanme que si hago exactamente lo mismo pero con Z me va a quedar al revés a ver vamos A no que dije que con Z Z punto ETA es igual a Z punto cual me conviene pues esta ¿no? RA más SU negativo 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 y Z menos P punto ETA es igual a Z menos P punto IW más J C esto es positivo 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 por lo tanto Z punto ETA es mayor que Z punto P pero este cuate era mayor que cero entonces P punto ETA es mayor que cero Z punto P a chinga que hice aquí Z punto ETA menor que cero Z Z punto ETA ah no si estaba bien pero este va acá menor que cero Z punto P menor que cero pero este no es Z punto P Z ah si Z punto ETA estoy bien estoy bien no quería donde está donde quedó mi P ah es que este no es P perdón este Z ok P punto ETA menor que cero P punto ETA mayor que cero contradección no bueno una vez hecha esa talachita este si se fijan lo único que estoy usando es la información de esto ya de un lado del otro estoy usando puros signos de hecho esto se puede generalizar y la demostración es idéntica van a ver si yo agarro y digo que la unión de unos H más menos perdón la intersección los H y menos la unión de unos H J es no vacía y la intersección de los respectivos H J más menos la unión de los H y más es no vacía entonces entonces el positivo de los U I intersección el positivo de los U J es vacío donde los H I forman un haz de hiperplanos ortogonales a los U los H J son otro haz de hiperplanos ortogonales a los U J y la y la demostración es exactamente la misma nada más que aquí las sumitas van a estar más más larguitas pero es exactamente lo mismo entonces pues tengo ahí toda una de los H I tengo por acá a los H J si se fijan la demostración no 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 usó nunca que estaba en R3 cierto en dimensión arbitraria tengo por ahí que la cada uno de estos tenía su lado favorito no me fijo en la intersección ahí en la intersección de estos tienen que cumplir que pues que no están contenidos en las respectivas uniones pues se antoja que pues que ciertos en vez de de hiperplanos son pseudo hiperplanos pues me cae que ha de seguir siendo cierto no entonces atrás de esto hay dos conjeturas una primero aquí pues me agarré la cosa muy realizable no muy este para poder definir los hiperplanos lo que pasa si me agarro un matroide orientado de nueve elementos en rango cuatro tengo noción de cerradura convexa entonces puedo agarrar los triangulitos tres o cuatro bueno en dimensión tres o sea rango cuatro quise cambiarme al rango para confundirlos este no 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 cualquiera esa es la primera si yo tengo un matroide orientado entonces será cierto que si yo agarro y lo parto de esta manera entonces lo que me queda tiene dimensión uno alguno de las dos particiones tiene dimensión uno ahí habría que definir bien la dimensión en el separoide es obvio pero el matroide orientado habría que hacerlo con cuidado esa es una y la otra que se me hace que es un problema que ese sí debe de ser muy fácil es aquí cambiar hiperplanos por pseudo hiperplanos entonces que me está diciendo esto pues que este tope existe que hay un tope con estas características hay un tope con estas características entonces hay algún o sea esto habla de de covectores y esto creo que es una propiedad en los vectores en el dual no viniste a la introducción a matroides orientados compañero es que los matroides orientados generalizan a las configuraciones de vectores de la siguiente manera primero por cada vector en r en r 27 tómate su plano ortogonal luego tienes ese plano ortogonal y por cada uno entonces tienes un chorro de planos ortogonales cada uno de esos intersectalos con la esfera entonces tienes un arreudo de círculos en la esfera es un matroide orientable realizable ahora dale chance esos círculos que sean una imagen homeomorfa del círculo pero suavecita que quiero decir con suavecita que otra vez sigue siendo antipodal cada que está un punto está su antípoda cualesquiera dos de ellas se intersecta exactamente en dos puntos antipodales y no se vale que se crucen más veces se intersectan pero solo dos veces no se auto intersecta consigo misma no se vale nomás que se besen sino ahí donde se tocan se cruzan o sea que las propiedades de intersección sean las obvias y entonces lo que tiene son pseudolíneas bueno pseudocírculos entonces hay un teorema muy famoso de Falkman y Lorenz que dice que todo matroide orientado viene de una configuración de estas entonces más allá de los axiomas de matroide orientado tienes que saber en lo que puedes pensar es en una configuración de pseudo círculos o de bueno pseudo en la dimensión que le toca ¿Qué pasa si permites que esas configuraciones sean más generales o tienes nuevos objetos? ¿Qué es más generales? ¿Que permitas algo de lo que prohibiste? Bueno siempre tienes un separoide pero no sé si eso sirva de algo en el plano puedes imaginar que tienes una colección de curvas cerradas en el plano y cada curva va a separar el plano en positivo y negativo y si quieres matroide orientado va a hacer un arreglo de cedolíneas y lo puedes hacer líneas cerradas pegando dos veces por ejemplo es que en geometría algebraica hay ciertos arreglos de variedades y le pides que se intersecte de manera transversa y en la dimensión que les toca y esas cosas tienen una combinatoria muy rica exacto este es un caso particular es el caso como más pero los dejas variar en la categoría algebraica o sea pones una restricción pero de todas maneras consigues una combinatoria muy muy rica entonces ahorita con las restricciones que les pusiste a los pseudo círculos pues a lo mejor si le quitas algunas obtienes unos objetos que todavía no todavía tiene sentido ser investigados de un punto de vista combinatoria si seguramente pues unos de esos de hecho unos de esos son los que nos presentó Colia o sea si le quitas el axioma este del que está el vacío la antipodalidad y la no entonces te quedas con depende que tanto le quites ya si le quitas casi todo entonces te quedas con una relación entre subconjuntos ¿no? o sea donde A y B son subconjuntos de de algo ¿no? y si ya lo has con toda esa generalidad pues entonces ya lo que tienes es un separoide ¿no? que sigue teniendo su su este su representabilidad ¿no? nada más que ahora ya no con vectores o con pseudolíneas sino con conjuntos convexos con gorditos que es un poco lo que estábamos pensando pero el pero nada más este yo creo que sería muy interesante porque esto suena como un pues es una algo que me habla al mismo tiempo del matroidi y de su dual ¿no? o sea aquí estoy hablando de covectores y aquí estoy hablando de los vectores ¿no? hay una combinación lineal de estos puntos con estos puntos o no hay una combinación lineal de estos puntos y eso se traduce en que en en esta imagen de los covectores pues aquí puedo encontrar o no una intersección ¿no? ¿tú sabes si el el caso de rango 3 que estás condicionando aquí con puntos ¿es cierto en no realizable? no lo sé justo esas son las dos preguntas abiertas que traía ¿no? o sea es si allá en vez de le quito lo realizable y me fijo nueve puntos en dimensión 3 nueve elementos en dimensión 3 ¿será cierto que dada toda partición bla 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 puedo encontrar el ese es uno ese pues ahora sí que como como dice Jeff ¿no? los problemas interesantes o son muy fáciles son muy difíciles ¿no? este yo creo que es muy difícil ¿en rango 3? ¿en rango 3? sí, sí nueve puntos en dimensión 3 pero con la generalidad de matroid de orientado ¿no? hay que puta matroid desde nueve puntos en dimensión 3 ya son suficientes como para que construirlos en la computadora sean desmadres ¿no? yo una vez traté de construirlos de orden 11 llegué hasta ahí ¿no? pero también están en posición general ¿no? no importa no importa pero eso ya sería interesante con los uniformes me abasto claro ¿no? es que si no es uniforme lo chispas tantito y no pierdes la propiedad ¿no? si no fuera uniforme ¡oh! tamago tantito este güey no perdí interceptabilidad ¿no? sí, la verdad restringe más bien porque ya no es bueno, depende si tienen que ser triángulos o no o pueden ser tres puntos sobre una línea es que mientras más lo deformes es más fácil ¿no? o sea, mientras menos en posición general esté es más fácil encontrar la transversal exacto por eso digo que que lo difícil es el caso uniforme con ese bastaría ¿no? ahora no basta digo pensando así con fuerza bruta ¿no? si lo quisiera hacer esto en la computadora pues ya los puedo construir todos pero en esos todavía tengo que agarrar todas las particiones de todas las particiones y eso pota ya se vuelve nueve a la no sé cuánto ¿no? o sea no sé yo creo que puede ser complicado pero pero este creo que por el otro este está en el otro extremo este yo creo que debería ser muy fácil que nos debería de salir ahorita si por eso damos por inaugurada la sesión de problemas vamos a comer primero ok muchas gracias gracias aplausos y nos vamos a comer ya cuando haces preguntas ¿no? sí vamos ah